Previo a un evento morenista en Uruapan, el candidato para la alcaldía del municipio, Ignacio Campos, confundió y cambió de partido político a dos de sus invitados especiales. Se trató de nada más y nada menos que de Mario Delgado y Raúl Moronorosco, a quienes anunció ante los asistentes como el presidente nacional del PRD y como el presidente estatal del PRD respectivamente. ¿Están aquí contentos con el presidente nacional del PRD, el presidente estatal del PRD, con nuestro candidato a gobernar, de Morena? No es la primera vez que le sucede a los políticos de dicho partido, pues ya antes Elías Ibarra le había expresado su apoyo a Carlos Herrera, candidato del PRD, PAN y PRI, frente a su homólogo morenista Ramírez Bedoya. Asimismo a Mario Delgado en Colima se le presentó como presidente del PRI. Agencia Cuadratín